Vamos a empezar con la clase práctica de tratamiento con luz pulsada intensa en dermatología. Entonces, lo primero que debemos conocer un poquito es que la típica IPL consiste en una unidad central, toda la unidad central que conecta con la interfaz que va a manejar el usuario y la plesia de mano que se produce la luz. La fuente de luz generalmente es una lámpara de xenón, ¿no? Este va a generar un espectro de luz entre el ultravioleta y el infrarrojo, más o menos entre 350 nanómetros a 1200 nanómetros. Esto depende mucho de los filtros que se usen. Las luces pulsadas pueden tener una gran cantidad de filtros y en base a esos filtros tienen sus indicaciones, ¿no? Filtros que podemos cambiar, que serían esto, o ya vienen las piezas de mano que tienen ya ciertos filtros, ¿no? No se puede cambiar el filtro, pero cada pieza de mano, pues, tiene su filtro. La IPL tiene un reflector parabólico que colecciona y dirige la luz fuera de la pieza de mano, la cual es aplicada a la piel por medio de cuarzo, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestro cuarzo, a veces así, pequeño, a veces un poco más grandes. Entonces, a veces hay unas plantillas que nos permiten que esa luz no se disperse tanto y se pueda acumular muy bien en un solo sitio, ¿no? Entonces, la cual puede ser intercambiable. Como les decía, puede ser y no puede ser, ¿no? Entonces, la mayoría de las IPLs trabaja emitiendo luz en pulsos de milisegundos con un delay que puede ser o no variable. O sea, trabaja con sus pulsos y con un retraso, ¿no? Es como un clic para, clic para, clic para. O sea, así es como funcionan las IPL. La ventaja de que emita la luz de esta manera es que permite que el epidermis tenga un tiempo de relejación térmica, ¿no? O sea, es importante, y claro, dependiendo del tipo de filtro, pero pues nos permite tener un buen control de la energía, ¿no? Entonces, esto permite que el epidermis tenga un tiempo correcto de enfriado, pero que no sea suficiente para el target, ¿no? Entonces, más o menos, si nos damos cuenta de los rangos en los que emite, está de los 350, más o menos por aquí, que es el ultravioleta, hasta 1200, sería por acá, hasta un poquito de infrarrojo, ¿no? Entonces, eso ya dependerá del filtro que nosotros vayamos a utilizar. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de sus indicaciones. Entonces, las indicaciones de la luz pulsada intensa, hay indicaciones vasculares, que pueden ser las telangiectasias, la mancha de vinoporto, la roceácea. A ver, sí hay IPLs dependiendo de ciertos rangos, voy a mostrarles en un video un tipo de IPL que es para este tipo de lesiones, porque no todas son para este tipo de lesiones, pero, pero, también existe otro tipo de láser que se llama DAI, que nos ayuda mucho a este tipo de problemas. El DAI láser, la única situación es que es mucho más aparatoso y sí puede ocasionar también una quemadura un poquito más grande, pero, bueno, a mí me ha resultado muy bien utilizar la IPL con el filtro adecuado vascular, ¿no? Corporales, generalmente la poliquilodemia adhesiva, la mejora bastante. Y el fotorrejuvenecimiento. También podemos, a ver, podemos ayudarnos a la pigmentación con los léntigos, las efélides, que es la hiperpigmentación posinflamatoria o el melasma, pero, con precaución. A ver, en el melasma y en la hiperpigmentación posinflamatoria debemos irnos con mucha precaución, porque a veces tenemos un efecto de rebote indeseadísimo, y entonces, ¿qué pasa? Que el paciente regresa más manchado. Entonces, sí debemos de ser bien conscientes que, digamos que el gold standard láser, el melasma, no es la IPL, podemos ayudarnos, sí, pero no es la IPL, precisamente. Más adelante hablaremos de qué otros tipos de láser hay para las pigmentaciones, pero siempre tenerlo con precaución. La depilación, tampoco me gusta mucho la depilación, ¿eh? Con IPL, porque no es lo recomendado en pieles latinas. Yo en la consulta he visto muchas quemaduras por IPL y, de hecho, recomiendo a mis pacientes que no se depilen con IPL, ¿no? Pero, bueno, es una indicación que está por ahí, ¿no? También se puede tratar el acné y usarlo en fototerapia, terapia fotodinámica, con otros filtros, ¿no? Con otros filtros que se aseguren a la UVB. Entonces, sí los hay. Aquí vamos a hablar, a ver, vamos a aclarar un poquito, ¿no? Voy a poner dos de las indicaciones más frecuentes en las que debería usarse la IPL y aclarar que depende mucho del equipo que están utilizando, ¿no? Sí es equipo dependiente. Cada parámetro es diferente en cada equipo. Y simular parámetros que funcionen en otro equipo no es lo indicado. Lo indicado es leer bien tu manual, familiarizarte con tu equipo e ir probando, ¿no? Ir probando, comprobar de parche, ver endpoints. Entonces, luego les voy a enseñar un endpoint en el video de la IPL para que más o menos se den cuenta cómo es que tiene que terminar una sesión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para la rosacea? Pues usamos una afluencia de 19 a 20 joules sobre centímetro cuadrado y esta se va a ir aumentando un joule por centímetro cuadrado con cada pase tolerado. Bueno, si el paciente no tolera el pase, no se aumenta la afluencia y se mantiene. El tamaño del spot, pues es de 15 por 35 y los pulsos son de 3, con duración de 3.5 a 5 milisegundos y retrasos de pulto de 30 milisegundos, ¿no? El primer pase, o sea, el objetivo de esto, hacer tres pases, es porque en el primer pase nosotros afectamos los capilares superficiales. En el segundo paso vamos a los bases papilares y dermis reticular y en el tercer pase a la dermis. Entonces, en la rosacea siempre está este componente epidérmico y dérmico, ¿no? Y por eso nos ha funcionado bien hacer esta secuencia de tres pases. Ahora, la mayoría de los pacientes reciben cuatro sesiones con IPL, con un mes de descanso entre cada sesión. Es importante ese mes de descanso. No vayan a querer hacer todo deprisa. Habrá pacientes que al mes todavía no los vean aptos. Después de un IPL vascular, el paciente se ve morado. Entonces, hay pacientes que todavía necesitan un poquito más de descanso y hay que darle chance a la piel de que se recupere, ¿no? Los tratamientos de mantenimiento. Ah, porque es muy importante decirle a un paciente, acuérdense que la rosacea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Es crónica. El paciente siempre va a tener su tratamiento de mantenimiento médico. La IPL, como todos los láseres, son procedimientos coadyuvantes, no curativos. Pues mejoran, pero no curan. Entonces, siempre explicarle al paciente que es una enfermedad crónica, que no se cura, que se controla, que se controla súper bien con el tratamiento y con el procedimiento para ayudar a las rojeces, ¿no? Y a las telangiectasias que puedan quedar. Entonces, el tratamiento de mantenimiento láser se hace una vez o dos veces al año. Bien, el endpoint del tratamiento es generalmente eritema con un efecto supurpúrico que toma de 3 a 5 días en ir resolviendo. La verdad, 3 a 5 días, sí y no. Hay pacientes que me han dilatado todavía con este efecto supurpúrico hasta 15 días. Entonces, tienen que explicarle bien al paciente que en este tipo de procedimientos van a quedar morados para que no se asusten. Entonces, tienen que explicarlo bien. Vas a quedar morado, te vas a ver así y vas a estar así cierto tiempo. O sea, para que lo sepan, porque si no se asustan muchísimo. Otra cosa para lo que lo utilizamos mucho en la consulta es el protocolo para fotorrejuvenecimiento. Entonces, podemos utilizar un filtro de 560 nanómetros. Los pulsos son dobles, de 3.5 a 4 milisegundos con un delay de 15 a 20 milisegundos. Una afluencia de 14 joules sobre centímetro cuadrado hasta 20 joules sobre centímetro cuadrado. Y el tamaño del spot es de 15 a 35 nanómetros, ¿no? Entonces, fotorrejuvenecimiento o también me sirve muy bien este parámetro para poiquilodermia adhesiva. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de la IPL, no? Porque sí suena bien padre, pero sí tienen ciertas contraindicaciones, ¿no? Entonces, la exposición solar un mes anterior o antes del procedimiento está súper contraindicada, pero no solamente en la IPL, sino yo creo que en casi todos los láseres. Ningún láser se hace en un paciente bronceado. Ninguno. Puede haber riesgo de quemadura. Consumo reciente de retinoides orales. Por lo menos, a ver, hay quien dice que no tienes que esperar 6 meses. La verdad, depende mucho de la dosis de retinoide que utilices. Si empiezas con dosis bajitas, pues a lo mejor antes de los 6 meses puedes iniciar un tratamiento. Personalmente, a mí sí me gusta esperar de 5 a 6 meses después del tratamiento. Incluso les digo a mis pacientes. Vas a empezar tratamiento de mantenimiento después de haber usado el retinoide. Y a los 6 meses que te vuelva a ver en la reconsulta, vamos a hablar acerca de cicatrices y manchas. Para que no haya ningún tipo de problema, ¿sí? Hay que, recuerden, es muy padre hacer estas cosas, pero es mejor descansar uno. Y no tener dificultades ni problemas de sueño por un paciente que te salió mal un láser y luego no lo puedes corregir. Entonces, traten de ser bien conservadores. Ese es algo que sí quiero que se lleven de estas pláticas. Infecciones agudas en la piel. Nunca me ha pasado. Está descrito en la literatura, pero la verdad es que nunca me ha pasado. La IPL es súper buena y bondadosa si lo haces de manera correcta. En bronceado artificial y peeling químico no se debe de hacer después de hacer estos procedimientos. Y en los fototipos 4, perdón, los fototipos 4 y 5 de Fitzpatrick. Aquí me equivoqué. Este, está, está bien contraindicada. El paciente puede pigmentarse más. Entonces, ahí sí vas a tener un paciente toda la vida. No le vas a poder sacar esa mancha con nada. Bueno, ¿cómo es que nosotros preparamos antes del procedimiento? Debemos de hacer un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un diagnóstico adecuado? No se vale que estemos haciendo cosas que no se hacen, ¿sale? Acordémonos que en el melasma no es lo precisamente indicado. Hay que hacer bien la exploración y el examen físico del paciente. Recordar que este tipo de procedimientos funciona mejor en una piel preparada previamente. Es decir, si te llega un melasma. Ay, doctor, es que me hice, no sé qué cosa. Prepárala. Dale tratamiento tres meses. Las citas a los tres meses y a los tres meses puedes empezar las sesiones de IPL. Pero siempre con la piel preparada. Con eso tú te estás cubriendo de que haya una hiperpigmentación post-inflamatoria. Entonces, siempre. Consentimiento informado. Ya saben, el consentimiento informado siempre va, siempre detallando todo lo que puede salir mal en el procedimiento. ¿Sí? No lo puse aquí, pero dentro del consentimiento informado, pues obviamente tienen que hacer su consentimiento de fotografía. Acuérdense que es bueno que el paciente vea el antes y el después en cada sesión. Porque hay pacientes que no alcanzan a apreciar sus cambios y sí han tenido bastantes cambios. Se debe desmaquillar y limpiar el área a tratar. Debemos llevar protección ocular para el paciente y el operador. Hay que tener listos paquetes de gel frío. A ver, hay algunos aparatos de IPL que ya tienen su enfriador. Entonces, solamente hay que colocar bien la pieza de mano para que haya un buen contacto y la piel se enfríe. En algunos no hay, entonces podemos utilizar los paquetes de gel frío. O yo también prefiero que después de hacer un procedimiento de estos, a veces tengo mis paquetitos y se los pongo adicional, ¿no? Hay que tener listo el gel conductor. Que siempre les digo que no sean avaros con el gel. Póngale gel. Porque si no, su paciente va a sentir mucho dolor y puede haber quemadura. Póngale gel. Si tienen que hacer otro pase, por favor, recambien el gel. No reciclen el gel. Si ustedes en algún momento hacen una luz pulsada y agarran el gel que ya utilizaron previamente, ese gel está caliente. Entonces los invito a que un día lo hagan y lo toquen. Y es mejor volver a cambiarlo. No pasa nada. Y prueba del parche siempre. Hay que hacer en un área al paciente prueba del parche. Ver si hizo un end point correcto. Para no estar adivinando y que a la hora de la sesión, pues entonces causemos una complicación mayor. Durante el tratamiento, pues entonces vamos a aplicar una capa gruesa del gel de 1 a 2 milímetros. La pieza de IPL debe tener un buen contacto con la piel. Entonces, siempre les pongo aquí, vascular, una presión mínima. Pigmento una presión un poco más firme. ¿Sí? Que tenga un buen contacto con la piel. Después del tratamiento, pues vamos a continuar enfriando la zona. Con los parchecitos. Aplicación de protector solar. Y gel de aloe vera. Que está indicado en las primeras 24 a 48 horas del tratamiento. Entonces, ¿qué debemos evitar en los pacientes después del procedimiento? El bronceado, por lo menos 4 semanas después del mismo. Productos de bronceado durante todo el tratamiento. Peeling químico los 30 días previos al tratamiento o durante el mismo. Aplicación de cualquier producto por 48 horas en el área tratada. Sauna, ejercicio excesivo, nadar por 48 horas después del tratamiento. Y maquillaje por 48 horas después del tratamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo hago unos breves machotes, ¿no? De hojas que digan este tipo de situaciones. Porque si no van a tener un paciente que no sabe qué hacer después de una IPL. Y te va a estar hablando. Entonces, tú haces tu hojita en la que pones las cosas. La explicas y le va mejor al paciente. Entonces, las complicaciones de la IPL son la hipopigmentación. La verdad, no me ha pasado eso. La hiperpigmentación sí me ha pasado. De verdad, no hagan caso. Usen parámetros bajitos al principio. Usen la prueba del parche. Porque si no, les va a costar un montón quitar esa mancha. Quemaduras. No me ha pasado. Infecciones y cicatrices. Creo que eso generalmente puede pasar con los tipos de IPL vascular. ¿Sí? Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando tratamos venitas y esas situaciones. Eso es lo más relevante del IPL. Ahorita voy a pasarles unos videos para que más o menos se den idea de cómo es este procedimiento.